Con todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, la Dirección de Tránsito retomará la aplicación del operativo alcoholímetro en Chetumal, capital de Quintana Roo. Jorge César Santanapol, director de Tránsito del Estado, explicó que a través de la Secretaría de Salud se ha solicitado todo el material y lineamientos para aplicar en los operativos la medición de grados de alcohol en los conductores. Mencionó que el objetivo es la prevención de accidentes y se aplicará la cero tolerancia. Definitivamente, ya hicimos la solicitud de todo el material que se necesita. Necesitamos alcoholímetros que midan lo que es la parte del aliento alcohólico, la parte cualitativa. Tenemos el alcoholímetro que mide la parte cuantitativa, cuántos son los grados de alcohol que tiene el cuerpo. Pero necesitamos el aparato que mide la parte cualitativa del alcohol para evitar tener mucho contacto con los conductores para seguir manteniendo las medidas de la sana distancia. Dijo que será a partir del próximo 8 de diciembre, cuando dé inicio el operativo invierno seguro, donde también se aplicará el alcoholímetro. Explicó que se estará exhortando a los conductores a respetar los límites de velocidad y la importancia de utilizar el cinturón de seguridad. Asimismo, aseguró que si se sorprende a un conductor bajo los efectos del alcohol, será sancionado como marca el reglamento de tránsito, donde la multa asciende a más de 6 mil pesos. Para Notivision, César Castilla.